Amistades hermosos, ¿dónde carajo están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Quiero verlos, quiero verlos. Kencho, producción, es presente. Les presento a mi gato. A ver, gato. Ay, carajo, disculpa. Ya, va allá. Amistades. Desde el día miércoles no estoy abriendo mi restaurante. Bueno, mi hijita está enferma, está enfermita. Normalmente, mi hijo Arthur entra a las siete y media de la mañana, es la entrada del colegio, y de mi hija es ocho y media. Pero igual nos levantamos todos, ¿no? Nos levantamos todos para que Arthur entre a las siete y media de la mañana que es entrada. Y hasta que sea a las ocho yo me voy al mercado con mi hija, ¿no? Una hora, porque está cerquísima. Y la dejo, una vez que hago con ella el mercado, la dejo en el colegio ya a las ocho y media, y yo automáticamente me meto al restaurante a cocinar, ¿no? A cocinar y todo lo demás. Pero como mi niña está enferma, no la puedo sacar a esa hora de la mañana, ni llevarla al mercado, así no vaya al colegio, no la puedo llevar al mercado, ni nada, porque es lo mismo, levantarla súper temprano, y a esa hora todavía está haciendo un poco de frío y aire. Y por ese motivo yo no estoy abriendo hasta que mi hija esté un poco mejor. Mejor, no, que esté mejor, mejor dicho, un poco. Pero sí, cuando están enfermas los hijos, se engríen más y joden más. Carajo, esta niña, ya me da ganas de peñiscarle. Esa mamá soy yo, esa mamá, esa clase mamá. Soy una mamá estresada a veces por tantas cosas, el trabajo y las cosas y todo eso. Amistades, el motivo de esta rifa, de esta transmisión es rifas. Entonces, como no puedo estar en el restaurante, yo tengo que meterme, por supuesto, en todo. Ustedes saben que yo vendo mis flecos que me salen, este, por interno me compran, ya no lo estoy promocionando mucho, pero tengo, vendo, sigo vendiendo los flecos, ¿no? Entonces, pero para no dejar de no hacer nada, ya mamacita, no hacer nada, me cuesta no hacer nada, me cuesta no trabajar, entonces, este, voy a hacer, bueno, las rifas, no sé qué tanto ustedes quieran, porque normalmente a las personas que saben que me han comprado los flecos, tengo los flecos de 100 soles y tengo los flecos de 150 soles. Pero algunas personas me han dicho, pues, oye, este, cuando ya junté la plata voy a comprar y que esto que lo otro. Entonces, yo digo, ¿por qué no hacer una rifa y así vendo yo también y la persona también le puede salir a menor costo? No, entonces, yo voy a hacer el día de hoy, chuña, no he traído ni lapicero, yo no sé cómo mierda vos, o sea, ¡Mami! ¿Qué? Allá. ¿Tienes lapicero y un papel? ¿Qué clase? Vengo a hacer rifas sin lapicero y papel. Entonces, estoy queriendo hacer una rifa de 100 soles. Entonces, en los flecos, que cuesta 100 soles, este, no soy de las personas que si el fleco cuesta 100 soles, yo voy a pedir que la rifa esté 10 soles y que entren 20, 30, imagina, son 300, 400 y no. Entonces, yo quiero hacer una rifa, que si el fleco me cuesta 100 soles, solamente entran 10 personas, 10 personas, solamente entran 10 personas. Si en el fleco de 150, pues, bueno, cuesta 150, voy a hacer 15 personas, no más, no más, para que yo así también pueda, este, vender los flecos y la persona con tan solo 10 soles pueda llevarse su fleco, ya no 150, sino 10 soles. Pero, en este caso, tenemos que ver el sorteo. ¿Ok? Los voy a leer, amistades hermosos. Las personas que desean entrar a la rifa, bueno, la gran mayoría utiliza yape, ¿no? Entonces, eh, escucha madre, yo, no he venido preparado, hubiera puesto mi cartel acá, con el número del llave. O lo hubiera anclado, ahora ya no sé cómo anclarle. ¿Quién me es? ¡Miquela! ¡Mami! Una pestañada, los hijos se largan, una pestañada, ya ni los ves. Afuera no, mamacita, ¿ok? ¿Ya? No le puedo decir nada, pues, todo llora. Y como está enferma, se engríe más. Sin llorar. La mamá se achora. Bueno. Entonces, eh, a ver, lo voy a leer un ratito, este, de aquí les digo a qué número yapear a las personas que quieran los flecos, este, les voy a mostrar, ustedes me indican con cuál podemos empezar, pero mientras les voy a mandar saludos para todas las personitas que están conectadísimos, que es Luis Manero, lo máximo, que también ya me compró muchos flecos. Es, Kencho Producciones, que tiene toda una cartelera de, 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 de flecos también. A Johnny, hola Johnny, ¿cómo estás? Para Wondy. Respira. Ya, no, mamacita. Voy a estar ocupada, ¿ya? No te saco tu micha. Eh, para Sammy, Sammy hermosa, ¿cómo estás? Para, no, Miquela. No le puedo decir nada. Me quiere quitar el celular. Sin llorar, por favor. Aldo, ¿qué de tu vida? Aldiño, del Perú, ¿cómo estás? Regia, mi amiga, ya no me hice jefa y ahora es amiga. Claro, pues ya, ya nos chambeamos juntos, Aldo. Ah, para, o él, dice. Hola, mi charapa de mi corazón. Yo que sepa, no soy animal, chochera. No soy animal. Soy selvática, carajo. No es que me amargue, pero, este, no, no me parece que nos digan el nombre de un animal. O es en ese animal, está boa. Está bien que sea víbora, pero no para tanto, pechochera. Dice, bella y hermosa, como siempre, un saludito de Joel Jiménez, del rico Chorrillos. Cono Sur, bendiciones. Gracias, Joel. Joel, aunque sea de, no, pues, a la seca tampoco, pues, ¿no? Charapa. Charapita, aunque sea con cariño. No seas así, pues, no seas basura. Ah, Luciana, chumpitazo, un beso para ti. Sammy. Ahí está mi Luis Manero, que se apunta a la rifa, me dice. Elmer, saludos, Elmer, para mejor una salida. Este no quiere fleco, quiere una salida. No, yo soy bien odiosa. Aparte, ya no puedo salir con nadie. Ya, ya, estoy ya. Kencho Producciones. Marily. Yo, dice, ahí está, Marily, ahí está. Me apunto a la rifa, dice Kencho. A ver, ¿quién es más se apunta? Paquita, la rifa, me apunto. Diez luquitas, amistades. Diez luquitas, la rifa. ¿Ok? Me mandan, aparte de que les voy a decir, bueno, es el mismo número del yape, me mandan el pantallazo al WhatsApp y yo aquí los voy a anotar para poder hacer la rifa. Les voy a mostrar los flecos que tengo de 100 y los flecos de 150. Entonces, vamos a ver cuál de ellos. Pero las personas que quieran comprarme automáticamente, así al chas, lo vendemos también. Pero las personas, acá está mami, que de repente no tienen la cantidad, pueden entrar a la rifa. Puedes ganar o no puedes ganar. Ya saben, como todos sabemos, la suerte está, no sé, ya vemos quién ganará. Entonces, voy a mostrarles los flecos que tengo de 150. Voy a mostrarles primero, ¿ok? Y ahí ustedes me van diciendo con cuál empezamos, con la de 100 o la de 150. Voy a amarrarme un poquito acá para que enseñarles. Bota, no te lo pases. ¿Está rico? Ah, ya, pásale. Amistades. Esto tenemos, bueno, todos con mi marca. Amacedo. Tenemos en dorado, amistades hermosos. Algunos me dicen, me preguntan qué talla es. En realidad lo hago, miren, lo hago para que pueda entrar una small hasta una XL. ¿De qué manera? Acá en la parte de atrás, si se dan cuenta, miren, es una toalla y a ver. Entonces, acá tiene este gancho y tiene este, tiene pega-pega, súper fuerte. Ya, entonces lo puedes, si eres más flaquita que yo, obvio, obvio que te va a entrar, miren, de acá a acá está. Si eres más gordita, ¿no? Vas poniéndolo a tu medida hasta llegar, o un XL o un XXL, miren. Miren, amistades. Entonces, para mis amigas que están llenitas, no se pueden privar, por supuesto, de poder usar sus flecos. Miren, ahí ya está puesto, ya ve. Hasta el final. Espera, que me lo voy a poner bien. Lo puse más. Mamacita. Vamos a tomar el jarabe, ¿ya? Mira, ahí está, ya ve, al ras. Ve, mira, tiene para las que estamos más llenitas, ¿no? Pero para las que están más flaquitas, ya tú lo graduas a tu cintura. Es por eso que digo, no hay, no hay problema con eso. Entonces, no se priven de acá. Ay, no, ¿yo qué voy a entrar ahí? Pensando siempre en todo. Ustedes saben, las personas que me conocen ya de años, saben que un tiempo estuve bien maceta. Y me era difícil conseguir las, las, las ropas para gorditas. Y yo decía, me daba cólera, pues decía, todos los modelos para las flacas ahí, me daba rabia, no podía utilizar. Y como yo ya pasé por eso, pienso en todas, en la flaquita, en la gordita, en la medianita, para todas. Amistades. Vamos a sortear, ¿ok? Diez soles la rifa. Vamos a sortear primero los de, los de ciento cincuenta. Uno, que tengo en dorado, el otro en plateado, este plateadito. Acá tenemos un negro con dorado, una macita, negro con dorado, bueno, los fracos siempre se enredan. Ay, nosotros sufríamos con eso. Pero tienes que desenredar. Tenemos la del Cusco, que me sale como pan caliente. Tenemos la del Cusco. Y tenemos este Fucsia. Qué bonita, acá está mi modelo, ve. A ver, modelo. Eso, mueve, mueve, mueve. Tenemos el Fucsia con las bolitas, más pequeñas. Así que, amistades, ustedes díganme, ¿qué modelo? Vamos a empezar con el de ciento cincuenta. Ay, carajo. Cuidado, mamá. ¿Con qué modelo empezamos? Ok, voy a poner acá, ay, no sé cómo sé, para no estar, para las personas que recién están ingresando. No está repitiendo a cada rato el número. Bueno, les digo, ya, el número de yape, apúntelo, por favor, para las personas que quieran entrar a la rifa, tan solo diez soles y solamente quince personas. No más, solo quince personas, porque el fleco en sí cuesta ciento cincuenta. Entonces, no quiero ganar más de lo que en realidad cuesta, porque he visto algunas transmisiones que hacen su rifa, pero se pasan hasta cien, ciento cincuenta y doscientos, trescientos, perdón, veinte, cincuenta personas. Y, bueno, ya cada quien, y ganan más del valor del producto, ¿no? Cada quien con su esto. Yo, personalmente, solamente quiero, este, darlo al precio que realmente está. Ok, nueve, dos, dos, seis, nueve, nueve, cinco, tres, cinco. Voy a apuntarlo acá, ¿ya? Yape o Plin. Y me mandan al WhatsApp de ese mismo número, con su nombre y apellido, para poder ponerlo aquí en la rifa, para apuntarle su nombre. Por favor, la primera persona que me diga con cuál de ellos, ¿qué fleco rifamos ahorita mismo? El plateado, el fucsia, el dorado, el del Cusco, o el negro con dorado. A ver, ¿quién me dice primero? ¿Cuánto, diez soles? ¿Cuánto, diez en dólares? Reina, no sé, cuánto está. Mi corazón hermoso es ecuatoriana. No sé, no sé, mi reina. A ver, ¿quién me dice el plateado, todo plateado, ya? Me dice corazón. Corazón. Ya. Es el nueve, dos, dos, seis, nueve, nueve, cinco, tres, cinco. Nueve, dos, dos, seis, nueve, nueve, cinco, tres, cinco. Nueve, nueve, nueve. A ver, ya me llegó de Luis Manero, que lo vamos a poner. Mira, a ver, ah, de acuña de vuelta. No tengo otro papel. Estoy en la casa de mi mamá. A ver, Luis Manero. Vamos a rifar a lo quechú. Ahí está, Luis Manero, que lo voy a poner en esta bolsa de acá, ¿ok? Para chocolatearlo. Lo voy a hacer, voy a matarlo ahí, como sea, para no estar ahí dobladito. Como, deja ahí mamacita. Entonces, vamos a empezar con el plateado, amistades, ¿ok? Tan solo diez personas. Ya vi aquí que me llegó el... Ah, Johnny. Estaba viendo amistades. Este, deja mamá. Deja, a ver. Deja, deja. Lo voy a poner Johnny, que Johnny, este... Johnny, él es de Asia. Voy a poner Johnny Asia. ¿Ok? Ahí está. Johnny Asia. Vamos a doblarlo delicadamente, ¿ya? Ahí está. Dos. 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 Ahí está, amistades. Vamos a rifar el día de hoy. Solamente... Mamachita, mi chiquitita. Voy a repetir el número. Nueve, dos, dos, seis, nueve, nueve, cinco... Nueve, dos, dos, seis, nueve, 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 cinco, tres, cinco. ¿Ya? ¿Ok? La rifa está diez soles. Yape o Plin. Por favor. A Yape o a Plin. Me mandas al mismo número. Me mandas al WhatsApp. Para que entre... Tan solo van a entrar quince personas. En la cual, que recién hemos empezado, ya se inscribieron dos. Vamos a sortear, por supuesto, el fleco plateado. El fleco plateado. Como les dije a Mitares... A ver, con su... Con su nombre, por favor. Me mandan al Yape con su nombre. ¿Ok? Si me salgo un ratito es para verificar algo, amistades. No porque me haya ido, ¿ya? Así que... Y... Ya... 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 Quencho. Quencho. Este es Quencho. 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 Vamos a romper delicadamente. Ahí está. Quencho por opciones. Quencho, ahí está. Y delicadamente vamos a doblar. ¿Ok? Ya. Aquí va tres. Ya escribí al WhatsApp. Sí, mi reina. Pero tienes que yapear al número y tú estás en Ecuador, no sé, de repente más adelante hago un sorteo para las personas que están en el extranjero, porque la moneda es diferente y este, no sé cómo se podría hacer en este caso. Voy a chequear quién más está escrito en WhatsApp. Vuelvo y repito, no es que me haya ido. Voy a verificar. Voy a verificar a WhatsApp. Con mi nombre, por favor. Pero yo no los conozco. No me ponen sus nombres, por favor. Mándame el pantallazo con sus nombres. Qué mamachita hermosa. Sí, con el nombre. ¿Cómo te inscribo si mandas solamente la foto del yape, pero no me mandas tu nombre? El nombre, por favor. Nombre, por favor. Voy a verificar. Ring, ring, ring. A ver, espérate, mi reina. Tan solo 10 personas, perdón, 15 personas, amistades. Si ya se ve que son más, entonces, si son más, ya hacemos otra rifa para, de repente, la del Cusco. Pero ahorita estamos en la rifa del este, del plateado. Ok, del plateado. A ver, voy a ver al WhatsApp. Con nombre, por favor, con nombre. Tengo a Teresa Quiroz. Teresa Quiroz. Tengo a Juan Ortega. Igual que todos. Ring, 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 ring. Tengo a Johnny Taylor. Yo, yo, y puse de vuelta. Johnny Taylor. Tengo a Johnny Taylor. Tengo un yape ahí que no me ha puesto su nombre, por favor. ¿Cómo le agrego a la rifa si no tengo su nombre? No tengo el nombre. A ver, vamos a ver cuántos va acá. Va seis. Seis personas. A ver, nos faltarían nueve. A ver, voy a volver a chequear, por favor. Me dice, Marilita, ya te yapié. Si ya me yapiaste, mándame al WhatsApp, el mismo número WhatsApp, con tu nombre y tu, y tu, perdón, y el pantallazo del yape, ¿ok? Que es el nueve, dos, dos, seis, nueve, nueve, cinco, tres, cinco, o puede ser también pli. Voy a verificar si me han puesto, por favor, diez soles. Diez soles la rifa. Ahorita estamos rifando. Cuida, mamacita. Este, el plateado. Si estás en provincia, me tomo el tiempo de irme a una agencia y mandártelo. El costo adicional ya lo pagas allá, que es de diez soles, algo así. Mamacita, deja ahí. No toques, ¿ok? ¿Sí? Este plateado, amistades, como se los digo, es para un small, un este, M, L, XL, nos queda a todas. A todas. Voy a ver quién es más. Con nombre, por favor. Con nombre, por favor. Mayra Rumiche, ¿sí? Mayra Rumiche, ahí procedemos a la doblación del papel. Ahí está. ¿Qué pasa? No te queda, mamacita, no te queda. Tú eres, este, tu fleco está donde, donde, donde. Ah, tengo a Alejandro Minaya también, diez soles. ¿Ok? Diez soles. A ver, vamos a ver cuántos va. A ver, deja, mamacita. Deja, deja, deja. ¡Uy, qué jodida es esta, niños! Ya, mamá. Deja, pues, mamacita, ¿ya? Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho. Nos faltan seis personas para la rifa. ¿Qué pasa? Mi hija está enferma y cuando los hijos están enfermos, se están engreídos. Pero a mí no me da ganas de engreírlos. Amistades. Permiso, mamacita, permiso, chiquititas. Un ratito, ¿ya? Mamacita. Ya. Entonces, amistades. Miren. Está con la marca de la Macedo. ¿Ok? Todo está muy bien hecho. Lo pueden verificar. Todo está muy bien hecho. ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! Y lo puedes adecuar a tu cintura. Nada que yo soy llenita, no me va a quedar. Nos queda todo. Acabo de comer y estoy inflada. Miren. Me queda de acá a acá. Pero tú lo puedes moldear a tu cintura. Para la amiga flaquita, para la llenita, para la gordita. Miren. Ahí está. Queda más espacio. Pero tú lo puedes... Atrás viene un gancho, viene gancho y viene pega-pega para que la moldes a tu cintura. ¿Ok? Y les doy un talán, amistades. Yo cuando me pongo mis flecos... Bueno, todas mis compañeras... No los ponemos, pero al movimiento, esta vaina a veces suele bailar, como se dice. Entonces, todas nosotras las bailarinas, ¿qué hacemos? Nos ponemos un imperdible acá y un imperdible acá, para que cuando bailemos se quede ahí nomás. Se los comento para las que no saben, para los que ya saben, ya saben que es así. ¿Ok, amistades? Estamos... No sé cuántas personas me faltan. A ver, los voy a leer, ¿ya? Los voy a leer rapidel, antes que mi hija siga jorobando. A ver... Ay, recién he comido mi mamá. He comido acá en la casa de mi mamá, ha cocinado arroz con pollo. Y ahí le ha metido patitas de pollo. ¡Qué rico! Me zampé tres patas. Colágeno. A ver, vamos a leerlos. ¿Ok? Negro con dorado, me dicen por ahí. Plateado. Ya está. Ya te... El de Cusco. Negro con dorado. Ya está. Ya quiero el de Cusco. Cusco plateado. Ajá. Alianza para el progreso. Ah, yo tengo tu WhatsApp. Ah, Alejandro. Saludos para mi Juans. Para Cris. Cris, por favor. Este, anímate. Para mi Cristian de Pucalpa y las chicas de Selva Pechada. Ahí está. Por supuesto, la rifa está a tan solo 10 soles. Yape o Plin. Para las personas que ya me han comprado las... Los flecos, saben que el precio de los flecos con las piedras, que nosotras le decimos lágrimas, se llaman lágrimas, este, tiene el costo de 150. Los flecos, que son de la primera generación, de estas están a 100 soles. Ok, todos con la marca del amacero. Este, ahorita estamos en la rifa del 150. Tu rifa te vale a tan solo 10 soles amistades. Al Plin o Yape, que es 9... 9, 2, 2... No hagas bulla, mamacita. Me estreso. 9, 2, 2... 6, 9, 9... 5, 3, 5... Peor que soy orejona. Siento como si tuviera un parlante acá. Ay, mamá, ven, mi chiquitita. ¿Quién te manda a ser el delicioso? Ahí está, ve. Ahí está. Ay, mi chiquitita. Ya. Les decía, al Yape o al Plin. Juans, oye, Juans, apúntate de una vez. Evelyn, Erika, reina. Tan solo 10 soles te puedes llevar este fleco hermoso que normalmente tiene el costo de 100 soles. Ya. Nos faltan 6 personas, creo. A ver. Nos faltan 6 personas para empezar la rifa. Vamos a apuntarlo. Vamos a chocolatear. Y, bueno, con tan solo 10 soles puedes llevarte este fleco, por supuesto, para que baile. Para que bailes, este, en el gimnasio. Lo puedes utilizar cuando vayas a alguna fiesta, en la actuación. En el gimnasio, la gran mayoría, las veces que me han contratado, la gran mayoría no se ponen sus flecos, sus cositas. Ahí se adornan. ¿Ah? Se adornan. A ver, me dice, el mío, sí, sí, mi reina, Mayra Rumiche, sí, ya te apunté. Sí, te apunté. Este, lo orejón es por los del águila. Sí, mi familia de Laila, todos son orejones. Es más, nos decían la familia Conejo. Me dice, por aquí, gracias por todo, corazón, reinita. Me dice, me dice, mi internet, sí, mi reina, ya te, ya, Mayrita, ya te agregué. Ya te puse ya ahí en el sorteo. Ya te puse en el sorteo. Así que, take it easy. Tranquila. Tranquila. A ver. ¿Quién más está por aquí? Ah, le mando saludos a, eh, ¿cómo se llama? Niño. Niño. Antojitos, Yulisa, que le hizo su torta, mi hija, para su cumpleaños, lo máximo. Ah, ¿te gustó tu torta del encanto? No se habla de Bruno. Esa risa de, estaba de alegría o risita hipócrita. Habla, habla, chichera. Ah, mi chiquitita, mi chiquitita, está enferma, mi bebé. Ya te vas a sanar, ¿ya? ¿Sí? ¿Estás mejor? Chiquita. Ya. Eh, a ver. Hijo, ¿qué tal? Hola. Hola. A ver, voy a chequear quién más se ha... Ah, yapeado, ¿ya? A ver, un ratito. Amistades, ya sabes, al yape o al plin, que es 922-699-535. Por ahí, nuestro amigo, Guillermo, creo, nos preguntó cuánto está la rifa, 10 soles. ¿Vizcarra, Vizcarra, Vizcarra, sí? Guillermito Vizcarra me preguntó cuánto está la rifa, pero no le veo su yape, hasta ahorita. Niño. El niño, sí, pues el niño. Hasta ahorita, no, no, yape o plin, por favor. Yape o plin. Ahí están ingresando nuevas personas que, por supuesto, les comento que estamos rifando los flecos de Clasmacedo a tan solo 10 soles. Ahí están, están solo 10 soles. Mamacita, no puedo... Anda, anda con la mamá, un ratito ya. Un ratito ya, chiquita. Corre, 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 corre. Vamos. Vamos. ¿A dónde se van? A los juegos. ¿A los juegos? Sí, sí. Vamos a llevar a la... A los juegos. Ay, ya, ándate a los juegos. Ay, ya, qué bien, hijita, los juegos. ¡Yupi! Es hermoso ser mamá, pero es estresante. Ya, amistades. A ver, Silvia, saludo desde Pico con San Clemente. Ahí está para San Clemente. Silvia, anímate a entrar a la rifa, que tan solo te va a costar 10 soles. 10 lucitas. Y te puedes llevar este fleco que tiene el costo de 150 soles. ¿Ah? Ahí está. Al yape o plín, que es 922699535. Ya que entró nuestro amigo Darín. Sí, Darín. Ahí está, una vaina así. Estamos rifando, amistades, los flecos de 150 soles a tan solo 10 soles. Solamente ingresan 15 personas, ¿ok? Tan solo 15 personitas. Por ahí me sale que Marco Sánchez quiere unirse al video. No sé para qué, Marco Sánchez. ¿Cuál es tu pregunta primero? ¿O quieres de repente comprarte uno solo tú? Amistades. Ahí está. Vamos a sortear primero este fleco que es el plateado. Y que por supuesto el plateado queda un plomo plateado, ¿no? Queda con todo color de vestuario, con un negro, con un negro, negro, negro. O puede quedar, en realidad el plateado y el dorado queda con todo. Y el negro también queda con todo. ¿Ok? A ver, ¿qué me dice por ahí? Hola. Hola, ¿el sorteo solo es ese modelo de fleco? Ahorita sí. Ahorita sí. Bueno, en realidad es... Ya sé, mejor. Mejor, ya sé qué puedo hacer. Mira. Vamos a rifar, ya, las 15 personas. Y el ganador va a elegir qué modelo de fleco. Puede ser este plateado. Ahí está mejor. Porque algunos me dicen por ahí, el del cusco, el plateado, el dorado, el negro con plateado, con dorado. Perdón, con negro. ¡Ah! El negro con plateado. Me están diciendo. Mejor el que gane en la rifa. Creo que mejor para que todos estemos felices y contentos. El que se gane la rifa, mejor elige. Puede ser este plateado. Ahí está. Plateado. Tenemos el del cusco. Ahí está, ahí está, ahí está. El del cusco. El del cusco. ¿Ok? Tenemos el que está todo, espérense, espérense. ¡Ay, carajo! Todo dorado. ¡Ay, me encanta el dorado! Tenemos el dorado. ¡Bum, de mí chica, de mí nomás! Tenemos el negro con, el negro con dorado. Ahí está. El negro con dorado. Creo que mejor así, el ganador que elija. El ganador que elija. ¡Tenemos! ¡Tenemos! ¡Memo! Memo, no. ¡Tenemos! No te pides, dijiste. ¡Oh, no lo estás ensuciando! Tenemos. Este, Fucsia, también. ¿Ok, amistades? Pues, de una vez, anímate a yapear o poner al plin que es 922699535. Voy a repetir ya que mi mamá está que hable y hable y no me... No se escucha, creo, su voz de mi mamá. 922699535. Puede ser al yape o al plin. Si otra persona quiere, este, tener más opción a llevarse... ¡Wing! ...o volver a poner... ¡Wing, wing! ...otro yape, claro que hubo chequea que no sea el mismo, para que ingrese, digamos, doblemente. O sea, al mismo sorteo. ¡Wing! Digamos, yapeo dos veces, veinte soles, y te escribo dos veces, digamos, ¿no? Para las personas que quieran asegurarse, digo. Y si no, solamente uno. Pero solamente tiene que haber 15 yape para que te puedas llevar cualquiera de estos. ¿Ok? Voy a chequear que me están ahí hablando. Si me salgo, no es porque me haya ido huyendo con la plata. A pesar de que Talaciltia se ha ido huyendo con la plata. No, voy a verificar, amistades, quienes han yapeado y regreso. No me estoy largando, por si acaso. Anticipada. Puede ser... Yape o plin. 922-699-535. ¿Ok? A ver, vamos a ver, ¿quién es más? Amistades, ahí está nuestra gran osita que quiere su fleco también. Ahí, osita Jacqueline. Vamos a proceder a doblar con delicación, con delic... no, delicadeza, el... Para que entre a la bolsa. A ver, vamos a ver cuántos hay, ¿ok? Para la persona que quiere, de repente, como dije, volver a yapear, lo pueden hacer. Tan solo va a entrar 15 yapes, no más. ¿Ya? Y vas a elegir el modelo que quieras. A ver, vamos a ver cuántos hay. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, faltan 6 personas. Todos están doblados delicadamente, por favor, por la macedo. Yo de delicada no tengo nada. Hasta mis manos parecen de hombre, amistades. Mira, ve, toda venosa. Eres hombre. A las finales, yo digo, pucha mare. Ya, mi amor. Ya, hijito. Me saco el ancho chambeando. Yo soy hombre y mujer, en realidad, en mi casa. Yo misma clavo, pinto, armo, desarmo, muevo, para aquí, para allá. Todo. No le estoy haciendo caso a mi hijo. Está hablando como dices. Ya. A ver, ¿quién más está por ahí? Sí, sería mejor. Ancla tu nombre. No sé cómo Michi entra para anclar, oye. Yo estoy media, media. A ver, Pedrito. Saludos desde Loja, Ecuador. Saludos para ti, Pedrito. Para, ay, mi amigo Danielito, allá en Las Pucalpas. Algún día voy a ir, este Danielito. Yo solamente voy, la gran mayoría de veces que he ido a Pucalpa, me he ido por mi hijo, cuando se va a ver a su papá, cuando me voy de paseo con mi hijo por allá, para ver al señor Hitler, a Arroyo Bardales, que es el padre de mi hijo. Ahí está. Ah, ah, Chena, ahí está, Marianita Martínez, ¿qué? Yo a Maté, que las han agregado. ¿Te dijo? Sí, perfecto, ya. Ah, ya. Este, a ver. Hola, el sorteo solo es ese modelo. No, mi reina, Chena, por favor. Plin o Yape, 922-699-535. 922-Yape o Plin, para que te llevas cualquiera de estos modelos. El costo real es de 150 soles. Las personas que ya me han comprado saben que ese es el monto de los flecos. Yape, tú, el que gana, va a elegir qué fleco se quiere llevar. Y en este caso traje estos flecos, que son los fucsias. Tengo los negros con dorados. ¿Ok? Tengo el del Cusco. Ahí está. Tengo el plateado. Todos con mi nombre, amistades, todo bien hechecito. Tengo, y tengo, bueno, son los que he traído. Y tengo el dorado. Que cae con todo. Ah, ahí está. El dorado. Así que, apúrate. Vamos nueve personas. Nos faltan seis. Seis personitas. Nos faltan amistades para poder empezar con la chocolateada, con el sorteo. Apúre, yapeen ya, que los que han yapeado hace rato están esperando. ¿A qué hora carajos van a yapear estos muchachos ahí? Amistades para los cumpleaños. No se olviden. Pueden preguntar al 922699535. Pedir informaciones para los shows de cumpleaños que me encantan. No saben cómo me divierto. Me divierto, me vacilo. Lo bonito es que es familiar. Está la abuela, la mamá, la cuñada, la suegra, el marido, todos. Las amistades. Y de verdad nos divertimos a más no poder. Yo realmente no soy cantante. Este, pero, este, sí, bailo, animo, hablo con judezas. En mi vida normal siempre es así. ¿Qué? Baño. ¿Baño? Anda, anda al baño. Vaya. No, yo estoy ocupada. Vaya, por favor. No. Tú sabes ir al baño solita. Ya tienes cuatro años. Cuatro años. Soy un pedazo de... Bueno, las personas que ya me han contratado saben que la pasamos genial. Nos divertimos. ¿Qué? ¿La blanca? Ahorita viene. Pero tú no te vayas, Miquela. ¡Miquela! Carajo, te vas a la calle, te vas a la pista, te aplasta el carro, carajo. Tengo que hablarle así, porque si no, no me hace caso. ¿Entendiste? A la calle no se va. Pasa el loco o te lleva el ropavejero. Te lleva. O pasa el carro o la moto. Cintia, ¿cuánto cuesta la rifa? Sandrita hermosa, para que esté dentro de tu colección. Diez soles. Tan solo diez soles, Sandrita. Y tú eliges cuál. Puedes yapear dos, tres veces, las veces que quieras, para que tengas más opción a llevarte los flecos. Bueno, tú sabes que están a ciento cincuenta, puede ser este modelo, que es el fucsia, puede ser el plateado, puede ser el negro con plateado, dorado. Yo soy como el chavo, ustedes saben. O soy como la chimoltrufia, es como una cosa y después salgo con otra. El negro con dorado, el plateado, el plateado o el del Cusco. La persona que gane va a elegir cuál, cuál, cuál se lleva. Ya tenemos nueve personas, nos faltan seis personas, para que empecemos a chocolatear, a remover, para el... Ah, eso sí, no sé si hacerlo a la primera, a la segunda o a la tercera. El ganador o ganadora. A ver, Sandrita, ¿cuántas... ¿Cuántos... Ya peso, cuántos... Uno nomás, está cojuda, dice. Tanto para esa vaina, o hasta mi plata. En realidad son para personas que son seguidoras y les encanta la cumbia, que por supuesto sé que se van con estos flecos a los gimnasios también, bailan, mueven las caderas ahí con la rica cumbia. No necesariamente las canciones de Aguabella, toda la cumbia creo que se baila con... La gran mayoría de vestuarios tienen sus flequitos. Así que, Sandrita, una vez que yapeas o mandas por plin al 922-699-535, mandas... Ah, el número que sea hasta que salga mi nombre. Mandas la captura de pantalla a ese mismo número, al WhatsApp, con tu nombre para poder inscribir y, este, ingreses al... Al sorteo. Lo que pasa es que mi mamá está ahí y que conversa y conversa y me distrae. Me distrae. Y así fue. Entonces, este... Y así, a ver, ¿quién es mamá? Por favor, 922-699-535, 922-699-535. Quiero mi rifa, no tengo ya peniplín, ¿cómo hago? Pucha, ahora... BCP. Y ahora, para dar el número, tú sabes que es largo el número, no me lo sé de memoria. Trata de buscarte a alguien que sí tenga. Que sí tenga. José. José Antonio. Pizarro. Trata de conseguirte todo. Pero, ¿por qué no te pones tu... Tu aplicación si todos ya usamos? Es más, ya casi nadie utiliza efectivo. Todos estamos por el yape o el plin. Todo. Hasta para comprar. Hasta para comprar un chicle, el señor le pide. Señora, no. Y le digo, dame un chicle. Te yapeo. Todos tenemos yape ya amistades. Búscate a alguien que tenga. Pídele el favor. Ya después tú le das en efectivo, en crudo. Tú ya ves cómo le pagas. Y eso de ahí, la captura de pantalla, me lo mandas al mismo número que es el 922-699-535 por el WhatsApp con tu nombre para poder anotarte. ¿Ok? Voy a volver a enseñar los modelos que tengo que el ganador, por supuesto, va a elegir. Tengo el rosado, fucsia mejor dicho, fucsia, ¿no? El dorado, ahí está, el dorado, el negro con dorado, el plateado, plomo plateado más o menos, y el del cusco. Y el del cusco, amistades, como se le decía hace un ratito, desde el día miércoles no estoy abriendo mi restaurante por motivos que mi hijita está enferma y estoy a su, ¿no? Estoy, este, no la puedo, no está yendo al colegio ella tampoco porque, bueno, ingresan súper temprano en la mañana y sacarla de la cama a esa hora le va a afectar peor. Entonces, por ello no estoy atendiendo ahorita el restaurante hasta, espero que el lunes volver a abrirlo. Este, y, bueno, entonces, como no, no me quedo, me gusta trabajar. A mí no me gusta trabajar, necesito a alguien que me mantenga. No, yo no necesito a alguien que me mantenga. Ya, si ya me quiere dar, ya, si es normal que me dé nomás, pero en realidad me encanta trabajar. Me encanta trabajar y es por eso que dije, no, no puedo estar con los brazos cruzados, ¿qué hago? Vamos a rifar los, 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 los flecos que, por supuesto, ya yo, aparte que los vendo, ustedes lo pueden ganar a tan solo 10 soles. Ya, amistades hermosos. Uy, entró nuestro amigo, nuestro pinky Alexis del Perú, pero vive en San Francisco o en Washington. Siempre me hueveo, me olvido, mejor dicho. Ay, qué horrible. La gran mayoría de personas que me conocen muy cerca, soy muy respetuosa, me encanta la respetación, pero a veces soy media grosera, media, no, soy, soy un poquito grosera. Este, y así. Dulce Riviera, Dulce Riviera, he dicho, no tú, Dulce Miquela. No estés yéndote afuera, Miquela. Dulce Riviera, ya sabes. Chin, o cacho, vas a ver. Amistades, ¿ok? A ver, ¿quién es más? Yo quiero mi fleco, José Antonio, por favor. Tienes que ver la manera de que alguien yapee. Te haga el favor de yapear. Me mandas el pantallazo al WhatsApp de ese mismo número de yape, que es el 922-699-535, 922-699-535. Y con tu nombre, con tu nombre, ¿ok? Saludos para Carlos Gutiérrez. Carlitos Gutiérrez, hermoso. El, ¿qué día era? 23. Oye, la Simena no se comunica conmigo. Pero bueno, si todo llega a darse, el 23 estoy por allá, por Cañete. Ring, 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 ring. El Arthur se ha ido a la casa. Yo le dije, ¿vienes a la casa de mi mamá? Ring, 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 ring. Este, mi hijo. Ring, 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 ring. No, ya, ya terminó de mandar WhatsApp. ¡Hasta! ¿Quién me manda hacer el delicioso? Pues si no es una, es la otra. Y encima mi perra jodida. ¡Qué bestia! Pero cuando no estoy con ellos, no, no, pues necesito alguien que me jodobe. No puedo estar tranquila, porque ya estoy acostumbrada a estar así, con los hijos, el negocio, el esto, el otro, estar atareada. Y cuando tengo mucha tranquilidad, no, no, no. Necesito que alguien me joda. Me voy otra vez donde mis hijos. Porque eres grosera, sí. Así soy, compadre. ¿Qué pasa? Ya, amistades. A ver, ¿cuánto falta? Voy a volver a contar, ¿ya? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Vamos a contar. Vamos a ir viendo quiénes. ¿Quiénes están, por favor, ya? Uno por uno. Este es de Johnny Taylor, que vamos a doblar, como digo, delicadamente y meter a la bolsa. Este es Luis Manero, que nuevamente, delicadamente, mete a la bolsa. ¿Cuánto falta? Mayra, Mayra, ahí está, Mayra, rumiche, delicada. Ah, que poquete mujer, chaval, ahí está. Le metemos, ¿cuánto va? Tres. ¿Cuánto falta? Faltan seis. Teresa Quiroz, ahí está la Teresa Quiroz. Vamos a doblar. ¿Listo? A ver, cuatro. Mi Johnny, de Asia, por supuesto, Johnnycito. Ahí está. Más. A ver. Alejandro Minaya. Para mí Minaya. Delicadamente también. Ay, carajo. Lo metemos. A ver, por acá. Aquí está. La osita. Ya que la osita. Delicadamente. Con cariño. Mua. Lo metemos. El Juan Ortega. Juan Ortega. Y bueno, ahí van ocho. Y con este nueve. Nos faltarían seis personas. Nos faltaría. ¡Qué hecho producciones! Ahí está. Nos faltan seis personas. Miquela. 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 Ya, pásale y cierra la puerta. Ya, y se acabó el chiste. Punto. Ahí, pues me quiere dar la vuelta. Dice, cíntame, díctame el número de yape. Es nueve, dos, dos, seis, nueve, nueve, cinco, tres, cinco. Puede ser yape o plin. Nueve, dos, dos, seis, nueve, nueve, cinco, tres, cinco. ¿Ok? Es de diez soles. Si quieres yapear dos veces, te inscribo dos veces. Si quieres yapear tres veces, te inscribes tres veces. El ganador va a elegir su fleco. Tenemos el del Cusco. Tenemos el plateado. Tenemos el negro con dorado. El dorado. Y el fucsia. ¿Ok? Amistades. A ver, Roxana, quiero... Que cuando yapees o mandes el plin, el pantallazo, lo mandes al WhatsApp del mismo número con tu nombre para poder identificarte y escribirte y meterte al sorteo. ¿Ok? A ver, Kencho Producciones. Kencho Producciones. Algunos me dicen, oye, cuando te mueves, ¿no te duele tu espalda? Claro que me duele. ¿Cómo? Sí, me duele. Yo también tengo mis achaques. Ya tengo 38 años. 38 años, amistades. El 15 de febrero, cumplo 39. Yo no sé qué miércoles hago hasta el día de hoy bailando. Yo no sé para qué me contratan, se pasan ustedes. Ya salen nuevas generaciones, nuevas chicas, guapas, jovencitas. Ay, mira, yo no sé qué hago bailando. Varias veces he querido dejar el baile, pero siempre me han vuelto a... A contratar. Amistades. Entonces, en Año Nuevo vamos a estar nuestra amiga Angie Salcedo, Leslie Becorena, Stephanie Tamara, Tavara, algo así, una memoria de miércoles, y la Macedo. Las cuatro, un solo escenario por el... Por Año Nuevo, por las fiestas, allá en Chorrillos. Exactamente no... No... No tengo todavía la dirección, pero ya hemos cerrado ese contrato. Ya está adelantado. La gente se está asegurando desde ahorita, ya, haciendo los eventos. No falta nada, una pestañada, ya estamos Navidad, Año Nuevo, 2023. 23, Diosito, después viene mi santo. Yo, en realidad, casi no hago seguido mi santo. Y las veces que he hecho, siempre ha venido uno que otro, porque el día 14 es el día del amor. Todo el mundo está rezaqueado, ya no se levantan para mi santo. Pregada la cintia. Saludos, Kelly Chan. Ahí está, hasta Arequipa. Kelly Cita, tienes que entrar al sorteo. Estamos sorteando. Tengo que pararme, ya. Puedo pararme. Ay, me duele todo. No me duele nada. Pero sí me duele. Ay, ¿por qué me duele ir a todo? Por favor, no estén pensando mal. Ay, ya. Carajo, deja estar hablando con judeces. A lo que íbamos. Entonces, ay. Dice, así. Ella baila y dice. Voy a tu cintura. Voy a tu cadera. Ay, ay, ay. Ahí está. Ahí está. La persona ganadora va a elegir su fleco. No me cansé, creo, de decir eso. Tenemos ese. Tenemos el del Cusco. Amistades puede decir, yapeando o mandando al Plin. Diez lucitas. En realidad, el precio de estos flecos es de ciento cincuenta. ¿Ok? Tenemos el del Cusco también. Muchos han visto el video cuando estamos en el Cusco. La introducción que salimos todas. Una estaba por un lado. Una hacía para un lado. La otra hacía más rápido. Una descoordinación total. Tenemos el plateado. Cae con mi ropa. Tenemos el plateado. Tenemos el dorado. Amistades, como se los decía. La talla aquí viene desde la más flaquita hasta un XL. Voy a ponerle. Miren. Voy a ponerle al final del gancho. Pero en realidad, si tú eres más delgada, sacas el ganchito, lo pones más acá o más acá o más acá. Y ya lo adecuas a tu cintura. ¿Ya? Pero algunas personas dicen, no, yo no voy a entrar, eso es solamente para las flacas. No. Es para todas. Mira. Yo soy talla, algunos soy talla small y en otros soy talla M. A veces, dependiendo, ¿no? Porque no todas las marcas son iguales. Pero yo soy small o M. ¿Ya? Entonces, quiere decir que esto llega a un XL. O tal vez un poquito más. Mira. Ya, para las flaquitas, como les digo, lo adecuas. Lo adecuas. Mira. Y acá, acá tiene un pega-pega y un gancho. Y ahí está. Así como hace el moreno del tic-toc. ¿Ok? Nada más. Entonces, y por último, tenemos el negro con dorado. Como les vuelvo a repetir. Ahí está la Cintia Macedo. La Macedo. Me gusta cuando muchas personas me dicen, Macedito, me dicen. Macedito. Macedito. Me tratan con cariño. Y yo, pues, de igual manera les respondo con todo el cariño y el respeto. Que todo ser humano se merece, ¿no? Me hablas con respeto, te hablo con respeto. Si me jorobas, te mando a la Michi también. Este. Y así. A ver. Hola, Cintia. ¿Dónde queda tu restaurante? Queda San Martín, pero como se los dije, hasta el día lunes creo que no voy a abrir porque mi niña está enferma. Ah, dice Luis Manero. Muy cierto. Yo soy gordito y me quedan muy bien. Se los recomiendo. Ahí está. Este Luis Manero que está llenito de amor. Le queda espectacular. Bueno, para las personas que lo conocen saben. Este, que Luis Manero. Oye, pero yo me quedo, me hace recordar a mí, a Luis Manero, porque yo cuando estaba subida de peso. Ring. Igualito bailaba. Ring, ring. Bailaba. Me movía. Oye, pero no, 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 no. Yo igual nomás bailaba. Y Luis Manero que es una persona llenita, llenita de amor. Este, es muy ágil bailando. Es muy ágil. Y las veces que he estado dando las clases de baile en algún gimnasio por allá por el sur. O acá en Lima también. ¿Quién me llama? Un ratito de amistades. Entonces, este, ¿qué pasó? No, no se puede yapear, pues, pues, pon la rifa. Ay, 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 ay. Sandrita, inténtalo otra vez. Vamos, si se puede. Mamá, papá. ¿Qué? Eh, Jonathan, creo que no es el momento para hablar de eso. Tal vez en otra ocasión. Ahorita estamos en otro tema y no quisiera entrar en eso. Solamente le doy el pésame a toda la familia de él, ¿no? Pero no quisiera hablar sobre el tema. Bueno, este, si lees el título de esta transmisión no tiene nada que ver con, ¿qué mamacita? Este, me cambias todo, este, Jonathan. Estoy con la alegría acá y me hablas de eso, me cambias todo. Que no es ni el momento ni el, ni nada para hablar sobre ese tema. Discúlpame, por favor, discúlpame. Este, a ver. Ay, ¿cómo me ha removido todo? Dios mío. Que me ponen, me hablan de una persona que acaba de fallecer y me pregunta, ¿qué ha pasado? Ay, creo que no es el momento. Es una persona que yo he querido un montón. Si me hablas y me quitas todo esto, que estoy tranquila, no es el momento ni el lugar donde me preguntes eso. Ay, carajo, me cambian todo el chip. ¿Cuánto está la rifa? Cintia Salazar está a 10 soles. 10 soles. Los flecos están, normalmente, las personas que me han comprado están a 150, todos con mi marca. Si estás en provincia, me tomo el tiempo de ir a entregar a la agencia. Y creo que se paga entre 10 o 12 soles la contraentrega cuando ya te llegue el producto, ¿no? Mamá. Hijita. Mamá, hijita. Ya. Este. Al 922699535. Cuando ya ves la captura de pantalla, me lo mandas al WhatsApp de ese mismo número con el nombre para poder registrarte y ponerte en el sorteo. ¿Ok? Cintia, Cintia, tocaya, tocayita, tocayita. Muchos me preguntan, ¿qué color son tus ojos? Verdes, ¿no? En realidad, creo que cambia de color dependiendo del estado de ánimo, o no sé, o el maquillaje. Pero en realidad son, solo son marrones, amistades. Pero en algunas oportunidades me he visto y se han hecho medios verdes, de ahí medio celeste, medio negro también. No sé, mi ojo es como yo. A ver, me dice, ya, Cintia, por favor, yapea o manda el plin, tan solo 10 soles, al 922699535. 922699535. Lo mandas al mismo número de WhatsApp con tu nombre para poder registrarte. Ok, a ver, ¿a qué número? Ahí está, eh, 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 acuérdate de los cerruchos de Asia. Tranquila, amiga. Acuérdate de los cerruchos. ¡Ay, claro! ¿Cómo me voy a olvidar? ¿Cómo me voy a olvidar de los cerruchos de Asia? ¡Johnny! Si los cerruchos de Asia se pasaron de pendé. No, mentira, está bien, está bien. Está perfecto. Lo que pasa es que yo normalmente cuando me voy a las escuelas de gimnasio o me contratan para dar las clases de baile, siempre llevo mis flecos. Siempre, y por ahí siempre me compran uno que otro me compran. Entonces, yo todavía dije, pucha, acá la hago. Voy, yo me fui con un tremendo maletón cargando todo mi fleco. Pesan como miércoles cuando llevas una cantidad prudente. Hasta jorobada llegué, creo, Asia. Llego, todas las pendébiles tenían, todititas tenían sus flecos, habían mandado a hacer. Bien cerrucho, fregada, yo, ni un fleco me compraron. Ah, pero está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Pero bueno, no es el fleco del amacedo, es el fleco de la vecina o de la sastería o de, no sé, que no está mal. Pero mis flecos son más bonitos, ya. Ahí está. Sí, sí me acuerdo. Oye, ni un fleco me compraron estas pendébiles. Se pasaron. El Johnny se pasó. Johnny, espero ir. Jenny me dice, Cintia, porfa, el número para yapearte. Es el 922-699-535. 922-699-535. Cuando yapeas, me lo mandas al WhatsApp con tu nombre para poder registrarte. Así que, amistad, estos flecos tienen que salir, tienen que estar en tu cintura para que bailes en alguna reunión, en algún gimnasio. Y le digas, ah, yo tengo mi fleco, mira, yo tengo mi fleco del amacedo, ah, mi fleco del amacedo. Ahí está. Amistades, voy al WhatsApp porque me están escribiendo para ver quiénes me han yapeado. Si se sale la conexión, ya saben, no me estoy fugando con la plata. Me estoy yendo a WhatsApp a verificar. Ahorita regreso. No me estén rajando, ah. Bueno, aprovechen el rajar. Hasta vengo. Acá estoy, acá estoy. No me he fugado, no me he fugado, no me he fugado. Entonces, ingresa Sandra Flores, ahí está, delicadamente vamos a hacer la doblación del papel para meterlo y no sacarlo. Bueno, sacarlo a la hora que se rifa. Tenemos a Kelly Panca. Ahí está, Kelly, Kelly Panca. Ahí está. Con J, con J, con J, como dicen en mi tierra. Con J, no con F, con J. Bueno, yo no sé, la gente de la selva, yo soy de la selva, como ya vuelta a veces, cuando dicen jueves, dicen febes. Es con J, jueves, dicen febes. Pero cuando se dice algo con F, lo dicen con J, al revés. Me decir, este, a ver, un ejemplo. Jueves dicen febes. Al Juane le dicen Fani. ¿Cómo ya, al revés? Si se puede pronunciar la palabra. No sé. Ya, madre, me veo raro. Ya. Jan Carlos, apúntate de una vez. Nos faltan cuatro personas para empezar ya. Ya, 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 ya. Mira, te voy, te comento, te aviso, te chismoseo. Estamos rifando a tan solo 10 soles. Los flecos que tienen el precio de 150 a tan solo 10 soles. El ganador va a elegir entre estos modelos, ¿ok? La rifa está a 10 soles. Ingresas al yape o al plin, al 922-699-535. Tú eliges, puede ser el plateado, el dorado, si no te queda en tu cintura, te lo pones en tu cuello. O te lo pones así como la, como la Cleopatra. Ya, tú ya ves cómo lo utilizas. Ya, el fucsia, el del Cusco, el del Cusco, el que quiere ser doble yape, normal, entra dos veces, la apuntamos dos veces. Quieres de tres, tres veces. Eh, el negro con dorado. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito me queda! Esa es la Cleopatra. Mmm. O cuando me voy a un tono así, elegante. O como collar ya, güey. Pero si me voy a mi tono de cumbia, ya me pongo en mi cintura. Cintia, ¿por qué hablas con judeza? No sé. A ver. Cintia, porfa, dictame. Despacito, ya te dicté, chochera. Cintia, todavía no has yapeado, te estoy esperando. Es el nueve, dos, dos, seis, nueve, nueve, cinco, tres, cinco. Nueve, dos, dos, seis, nueve, nueve, cinco, tres, cinco. Amistad, solo faltan cuatro. Kencho, Luis Manero. Yarlo, ahí está. Yarlo, Yarlo, apúntate de una vez. Apúntate, compadre. Saludos para Derol. Un beso para ti, Derol. Que me acuerdo que una vez, en alguna oportunidad. ¡Oye, ese perro negro! Le va a atravesar a mi perra. Oye, negro, vaya a su casa. No, no va a poder atravesarla, porque ya está ya operada. Ah, no es con mi perra. Con el perro de mi mamá. O sea, sal. Bueno, mientras que sean felices, todo está perfecto. ¿Qué hablo? ¿Qué hablo? ¿Se dan cuenta? Ay, me duele mi espalda ya. A ver, amistades, ¿quién es más? A ver, voy a chequear, ¿ya? Ahorita regreso, ahorita. Nadie todavía. Nos faltan cuatro personas, las amistades. Apuren, que ya quiero rifar de una vez. De una vez, hasta cómoda. Me puse mis pies arriba. Ay, tengo hambre. Pero ya comí ya, poquito. Un arroz con pollo que hizo mi mamá. Y le metió patitas. Me comí las tres patas. Qué rico es las patas. Me encanta. Yo comí todito los días como patas. Pata, hígado, el pescuezo. Más pescuezo y más pescuezo. El hígado, la molleja. Este, me gusta mucho así, huesitos, huesitos y las minudencias. Qué rico, qué rico. Me encantan. Y toda comida, me gusta montar el huevo. Huevito montado, qué bestia, qué rico a la inglesa. Sabroso. Vamos a sumar el quencho, está acelerado. A ver, ahorita regreso. No me estoy fugando con la plata. Otra vez tengo que decir. Ay, la macera, la cojudeza. En producciones se ha apuntado dos más. Entonces vamos a poner quencho uno. Y quencho. O sea, sería tres veces. Ahí está, quencho dos. Quencho. Quencho. Ok. Vamos a hacer la respectiva doblación. Así doblo yo. Ahí está. Se cayó, se cayó, se cayó. Ya. Y acá hay otra. Entonces faltarían dos. 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 Hola, Cintia. ¿Cuándo vuelvas a dictar? ¿Cuándo puedes volver? Sí, pues dicto ahorita. Nueve milagros. Es 922699535. Me faltan dos personas para ya empezar con el sorteo. Un momento, un momento, un momento. Una persona porque Luis Manero no quiere que el quencho gane. Entonces haya piado otra vez. Luis. Wink. 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 Nero. Espérenme. Ahora sí, completamos porque Aixa Rojas también se unió a... Ay, la Milagros también Y la Carmen, Cecilia Bueno, se agregarán Pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pero ya no más, amistades Ya no más Ahorita, mándenme al WhatsApp Por favor Ahí está, uno Dos Tengo que irme a hacer mis cosas A ver, vamos a ver Quienes más se han agregado A ver Sigo aquí, amistades Y ahorita, ahorita, ahorita Listo, amistades, ya Ya, por fin Por fin Ahí está, Milagros Cintia y Milagros también A ver A ver, a ver Vamos a empezar Amistades, por favor Ahora quiero que me digan Si a la primera A la segunda O a la tercera A la primera, a la segunda A la tercera Ahí están todos Díganme A la primera A la segunda A la tercera A la tercera Dice Kencho A la tercera A la tercera Más chocolateamos Puede estar Igual que Que mis movimientos De cadera A la segunda Dice la pereza La mayoría gana ¿Qué dicen? A la primera A la segunda A la tercera Cintia dice A la tercera Se está observando Esto de acá Ah, sale mi muela Ya vuelta Ah, ah, ah Ya Que tosca la silla Luis Manero También dice A la tercera Ay, me ha hecho Dole mi muela Mi diente A ver Kencho dice A la tercera Teresa dice A la segunda Y Cintia dice A la tercera Y Luis Manero También dice A la tercera Entonces Nos vamos A la tercera Ok, amistades Ay, estoy un poco nerviosa Entonces Empezamos 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 Amistades Empezamos Nos pareció otra cosa No, no, no Jamás Nunca A ver Entonces A la tercera Sin mirar Mano vierge Ay Introducimos Meleamos Claro Que estamos Los quince Claro Ahí está ¿Qué me perdí? Mira Ya estamos en la chocalación Ya En la En la Ya A la tercera Sale Ya estamos En la Rijua Listo Esta es la primera Entonces Quien no Se Lleva Porque el ganador Es el El que sale Tercero Entonces Quien no se Lleva Es Ay Me da pena Antes de sacar Me da pena La cintia Salazar No se Lleva Cintita Hermosa Yo voy a Seguir No sé si en la noche O mañana Voy a volver a Ser Esténse pendiente Porque Bueno Voy a tratar De que salgan Los flecos De esa manera Ok A tan solo Diez soles No se Lleva la cintia La cintia Salazar Vamos a romperlo Para que no Haga ningún Incomveniente Y vamos a lanzarlo Como pica pica Ensuciando su casa De mi mamá Ok Debo barrer Entonces Seguimos A la segunda Cintia Hermosa La cintia Trae Para que miércoles Habrá yapeado No hubiera yapeado Dice Cintia De repente No es ahora Puede ser mañana Así que Vamos a seguir Dando A ver Otra Chocolate Listo La segunda Que no Se lleva Que encho Que encho Que enchito Pero tienes ahí Dos más Todavía Hay la opción Hay la opción Vamos a Hacerla Romperlo Y lanzarlo Ok Ahora sí Ahora sí Vamos a chocolatearlo Bien Vamos a chocolatearlo De todas las maneras Bien chocolateado Listo No me puedo sentar Otra vez Entonces Esta es la tercera Y la tercera Es la vencida Vamos a ver Quien se lleva El fleco Y va a elegir Ok Hacemos La introducción La La opción Vamos a mover Ay Tengo miedo De agarrarlo Listo Entra 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 Que sale Todo el rollo Por acá Vamos a guardarlo Ya A ver Se lleva Se lleva Se lleva Su fleco A casa Dice Mayra Rumiche Ahí está Mayrita Por favor Te llevaste tu fleco Repórtate Ya se largó Ya Mayra Mayrita Te llevaste tu fleco Hermosa Ahí está Para que Lo cheque Mayra Mi letra es horrible Pero se deja leer Mayrita Mayrita ¿Dónde estás? No te veo Bueno Ya me estaré Comunicando contigo Y me vas a decir Que fleco Te quieres llevar A casa Voy a volver A decirlo Tú vas a elegir Será para la próxima Claro Pequeencho Aparte Todavía tienes un montón ¿Qué? ¿Quieres más? Sí Está bien Yo también Cuando Quiero algo Quiero más Más Quiero más Quiero más Quiero más Tenemos en Cusco La fucsia La dorada O la plateada Ok Amistades Si no está El siguiente Dice Ay Johnny No te pases Pues No te pases Amistades Ya me voy a comunicar Con Mayra Mayra Por favor Si no estás aquí Igual Por el whatsapp Te voy a buscar El yape Con el nombre Que me pusiste Y ahí tú me vas a decir Este ¿Qué premio? ¿Cuál de ellos? ¿Cuál de? Carajo ¿Cuál? ¿Qué fleco vas a querer? Ok Y cuando ya lo tengas Por favor Te tomas una foto Y te etiquetas Vaya a pesar Que yo me estoy quedando Con los flecos Todo tiene que ser Transparente Para tus amistades Ok Todo tiene que ser Transparente Ok Hola Ladies ¿Cómo estás Reina hermosa? Ahí está Felicitaciones Suertuda Dice Ya esa negrita Con la Con la dorada Ay reina hermosa Pero si quieres Lo puedes comprar 150 Bueno Hay muchas personas Que sí me las han comprado Que me lo compran Pero en esta oportunidad Mañana A la misma hora Eso de la ¿Qué era eso? Son dos Entre uno A dos De la tarde Así Mañana Amistades Mañana Voy a volver A hacer Otra vez La rifa Puede ser también Estos Los de cien Para que entren Menos personas A partir de diez ¿No? Ahí está Puede ser El amarillo El amarillo El azul con celeste El negro El blanco El fucsia Ya amistades Hermosos Yo ya Me retiro Muchas gracias Por estar ahí Me toca limpiar Lo que acabo de ensuciar Y voy a almorzar Ok Amistades Los quiero mucho Gracias Ya me comunico Con la ganadora Por supuesto Con Mayra ¿Cómo es? Mayra No Rumiche Mayra Rumiche Por favor Me voy a comunicar Contigo Por el whatsapp No sé si vives Acá en Lima O en provincia Si es aquí en Lima Nos veremos Nos tomaremos Una foto juntas Nos daremos Un abrazo Un beso Y si estás en provincia Te lo enviaré Y por supuesto Ahí ya Te toman la foto Respectiva Y me etiquetas Porque si no Van a decir Que yo me he quedado Con los flecos Y yo no me quedo Con los flecos Ya amistades Hermosos Un super beso Y felicitaciones A Mayra Rumiche Ahí está Un beso Se los quiere amistades Los quiero Chao Finalizar Chao Un beso Un beso Un beso Gracias.